Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a seguir compartiendo unos cantos en esta serie de podcast, temados por podcast. Y, bueno, esta canción se llama Wishless of Happiness, y es una de las canciones predilectas del repertorio. Y se llama Deseos de Felicidad, y se va a partir. Vamos a agarrar un ritmo que se pone. Vamos a improvisar de volada en las filozonadas. ¿Para esas cosas en las que uno no viene preparado? Sí. Bueno, mientras vamos a entrevistar a Samantha, ¿cómo estás, Samantha? Muy bien, aquí en la matlán. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido al viaje? Por amor. Quiero ver esto. Por amor. Por amor. Está bueno, está no medio hecho, pero bueno. Sí. Bueno. Gracias. Pero bueno. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.